Mis letras salen del corazón, están acompañadas por los espíritus de hombres valientes como el de Hugo Hermatos, Nerín Sánchez, Ricardo Vázquez, José Garona, entre muchos más aunque no estén físicamente siempre estarán vivos en mi corazón ¿Por qué seguir aguantando tantos atropellos? Si somos más que ellos, cubanos ahora de pala caliente Plantemos nuestros sellos, si somos más que ellos Con nuestra libertad, que ya se forme el destello Si somos más que ellos, como el proyecto, los plantados y los juramentados Gritemos de huello, es pa' arriba de ellos Mi corazón pa' vida, desesperado de tanto sufrir Como mambi en primera fila, está listo para morir Porque desea aplastar a los que virro que a su nación no la deja vivir Ni la tranquilidad...